1.000 pesos, la ganadora es Pamela Monteblanco, cédula de entidad 5.464.806-6 y compró un autoservice Patricia. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Este premio es por 2.000 pesos. Ramón Schiagoni, cédula de entidad 2.540.013-4 y compró un supermercado al costo. ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Ramón! Este es por 3.000 pesos. María del Carmen Bulio, cédula de entidad 3.520.987-7 y compró un supermercado San Cono. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Último premio final por 4.000 pesos, San Pedri, cédula de entidad 1.170.061-1 y compró en regalos. Bueno, muy bien, a todos los ganadores, el Centro Comercial los va a estar llamando el día lunes para que se presenten a buscar los premios y así después los pueden volver a volcar al comercio. Agradecemos a todos los comerciantes y al público. Muchas gracias.